Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, Papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¡Viste! ¡Viste! Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. ¡Papotico! Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, Mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que está mirando? Que cuando tú me vayas para el médico. Ya me está comenzando a doler. Ya me está tratando, me reviste. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, ojito. Tú estás abusando de mí. ¡Catanato! Ay, 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 ay. Nos vamos a desacatar durísimo. Ey, ey, ey. En mi casa no se come, líder. Oh, está bien. Tú vas a ver. Ven acá, manito. ¿Qué es lo que tú te crees yo? Tú lavamos ese carro con lo que tú te bañas. ¿Usted cree que lo estoy limpiando demasiado? Tú estás tan frustrado que hasta el clóset lo tienes en ese carro, abusador. Es para ahorrarme tiempo, mi líder. Para que sea tu casa. Nada más para que sea tu casa. Nada más te falta meterle una cama. Ayude, mi deje de estar quejándose. ¡Guau! Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya. Así está bien, mi amor. Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer. No, 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 no. Embarázala. Le estoy dando el aceite al bebé tranquilo. ¡Guau! ¡Transformers! Ay, tu primer gasecito. Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así. Qué loco con ese carro. Tú vas a quedar loco con ese carro. Te lo estoy diciendo. Te voy a tener que llevar yo un mecánico a ti. Ay, madre. Ay, Dios mío, muchachos. Se me quedó el pan. Déjame a boca el pan. Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos, gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no lo que tú crees, que se estaba acabando. Se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... ¡Guau! Miren, señora, aquí está su olla. Gracias, mi jefe, gracias. Mi líder, mireme, escúseme, que ella me está diciendo que las papas que están frías. ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro, venga, que yo se la cambio. Papita nueva. Mierda, mi líder, gracias, mi líder. Va a ser buena noche. Mi líder, escúseme, mi líder, el hielo que se me derritió. No hay problema, mi líder, venga, yo se lo cambio. El hielo que le faltaba, mírelo ahí. ¡Guau! Miren, aquí tiene, man. ¡Guau! Buenas noches. ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar, usted me puede cambiar este pan, que ella me lo pidió con el traquezo. No hay problema, venga. No, pero quiero que te lo pasara. Aquí tiene su traquezo. ¡Guau! ¡Qué servicio! Pase buena noche. ¡Líder! Escúseme, las papas se enfriaron otra vez. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú. ¡Guau! Espérese, déjeme dar un poquito de traquezo. ¡Guau! ¡Qué maldito servicio en esta McDonald's! ¡Ey! ¡5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! ¡No, no, no! Se nos acabó el hielo ya. Sopita y pollo. Mi líder, mírame. Escúseme, mi líder, mírame, pero la sopa está un poco espesa. ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder, que eso con un poquito de agua se arregla. Espérese, que le falta un poquito más. ¡Guau! En el punto, mi líder. ¡Qué bueno que le haya gustado! ¡Ey, mírame! La sopa está un poco caliente. ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo. Yo le resolvo ese problema ahora mismo. ¡Guau! Pero mírame, escúseme. La carne se me puso un poco dura. ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores. Ese problema se lo resolvemos ahora mismo. ¡Guau! No se le vaya a olvidar los palillos, para los dientes. Y la menta, para el aliento. ¡Guau! ¡El mejor restaurante de aquí! ¡Guau! ¡Hay que venir para este restaurante, la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana. No, Marco, mi mamá se fue de vacaciones, pandemia, viene entre días. ¡Guau! Pero ese ha empezado... ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! ¡Señora! ¿Qué te está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! ¡Míralo ahí! ¡Ay! ¡Pero mira qué grande está Pipotico! ¡Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica! ¡Tú sabes que yo no soy mujer de eso! ¡Espérense, espérense! ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¡Lider! ¡Ah, que tú no sabes lo que yo aprendí! ¿Qué aprendió Lider ahora? ¿A ponerse brasileño? ¡No, Lider! ¡Eso no! ¡Aprendí a hipnotizar gente, Lider! ¡Con una cuchara! Lider, usted siempre viene a saltarme con cosas. ¡Anoche hipnoticé a la mujer mía y pude salir! ¡Lider, pero vas a seguir! ¡Ah! ¡Tú no me crees! ¡Te voy a poner así, así! Cuando te escuche cualquier palabra que tú me digas. Está bien, le voy a seguir el vuelo. La palabra plato. ¡Tato! ¡Vamos a darle! ¿Sientes sueño? Cuando escuches el sonido del águila loca, levantarás los dedos insultando a quien te diga la palabra plato. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Lider, pero ¿y cuándo me vas a hipnotizar? ¡Ya, Lider! ¡Papotico! ¿Qué tú estás esperando para ver esos platos? ¡Oh, guau! Está bien, Lider. Yo se lo dije, yo sabía hipnotizar. ¿Para dónde va? Para calle. ¿Papotico, y a quién tú le pediste permiso? ¿A mí? Yo soy mayor de edad, ya yo cumplí 18 años. ¡Un 1,8, tía! ¡Yo soy independiente! ¡Él es más independiente que la independencia! ¡Oh! 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 Esa es su casa, Lider. Entonces, mami, déjame entrar. El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño. El mayor, el que cumplió 18, se independizó. Ahora él tiene que pagar su propia renta, su propia agua, su propia luz, su propio internet, su propio cable, su propio teléfono y todo propio. Aquí solamente vive mi hijo menor. ¡Mamá! ¡Tu hijo está aquí! ¡Tío! ¡Buenos vecinos! ¿Qué se le ofrece? ¡Oh! Yo soy el vecino de la primera y todavía no me he instalado el wifi. A ver si esto me podía pasar su contraseña. Claro, mi líder. Claro, pero mi wifi yo no lo doy gratis, que tiene que darme 20 dólares. Claro, pero me puede acompañar el banco porque no lo tengo arriba el dinero. Claro, al banco. Yo lo acompaño, lo acompaño. Vamos, vamos, vamos. Oye, pero ese banco tuyo sí te aleja. Tranquilo, ya llegamos. Siéntate. Ya que estamos en el banco, toma. Tus 20 pesos. Sí, pero espérate que yo no sé si estos 20 pesos son originales. Sí, son originales. Son del banco. Aquí está su wifi. ¡Wow! Coño, y ahora, ¿cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pido un Uber? ¡Claro! ¡Ya llegó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wow! Se le hizo la puerta. Gracias, mi líder. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está yendo sin pagar. Oh, oh, sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿30? Sí, sí. Tengo 40. ¿Tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto. ¡Wow! ¡10 exactamente! Gracias, gracias. ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe. ¿Me puede devolver a mi esposa? ¡Chichita, busca tu marido! ¡Oh, baby! Sí, pero que no se olvide la suya, que estaba en mi casa. ¡Papi! ¡Pero mi amor! Gracias, vecino. No hay de qué, vecino. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Halo! Papotito, yo durmiendo que tú estás. No, mami, ¿cómo voy a estar durmiendo? Mira, me saca la carne de la nevera. Hay un trate sucio y la basura está llena. Llego en cinco horas que salí así una diligencia, que cuando yo llegue, todo eso te listo. Está bien, mami, yo lo hago. Bueno, bye. Bye. Pero ahora es que falta para que ella llegue. Yo puedo echar un sueñito de cinco minutos. Entonces yo tengo que llegar de la calle a hacer lo que yo te pedí que hiciera. Mami, tranquila, que yo lo iba a hacer. Entonces tu único trabajo en esta casa es dormir. ¡No, mami! ¡Ataquenlo! Entregue todo, callado, callado. Entregue todo. Quítatelo, 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 tenis, quítatelo, tenis. ¡Wey! ¡Wey! ¡Míralo ahí, señor policía! Eso fue que me atracó. ¡Vaya, agarre, agarre! ¡Venga acá, ciudadano! ¡Wey! ¡Míralo ahí, abogado! Ese fue el policía que le agarró el dinero al que me atracó. ¡Vaya! ¡Viene demanda! ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno, pero eso está tranquilo. ¡Wey! ¡Míralo ahí, mami! Que no demandó el policía que le cogió dinero al que me atracó. ¡Vaya, agarre! ¡Vamos, pa'l tribunal! ¡Pa'l tribunal, llevo! ¡Vamos, a ver, vamos, vamos! ¡Bárbaro! ¡Míralo! ¡Míralo ahí, mami! ¡Eso fue en todo lo que me roban! ¡Vaya, denle con la chancleta! ¡Mi doña, mire! ¡Eso es para los cafés! ¡Ya no te he dicho a ti que no salga esta hora! ¿Eh? ¡Cuántas veces te dice que me lo soñé! ¡Te dije que me lo... Esa película estaba extraña, mami. Esa película... ¡Oh, mami! Mira, esa es mi novia. Te la presento. ¡Ay, pero deja verte de cerca, mi niña! ¡Dios mío! ¡Tapotito, pero bríndale algo! ¡Dale agua, Dios mío! ¡Qué africión era aquí! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Agüita para la princesa! ¡Vamos, sácame esa mancha, vamos! ¡Sácame el puma! ¡Mami, ¿qué tú estás haciendo? ¡Eh! ¡No, no, papotito! Viendo si la novia tuya sabe lavar... ¡Mami, Dios mío! ¡Mi novia no vino para ahí! ¡Vamos, espérame esto! ¡Vamos, vamos! ¡Eseñame, vamos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Eh! ¡Es viendo si tu novia sabe cocinar, papotito! ¡Ay, Dios mío! ¡No, mami, pero que mi novia... ¡Cálmalo, que estás llorando! ¡Vamos, cálmalo, cálmalo! ¡Ay, se cagó! ¡Se cagó! ¡Mami, ¿qué tú estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Mami, no es posible que yo traiga a mi novia aquí y tú la pongas... ¡Ah! ¡Ay, mi amor, te diste! ¡Espérate! ¿No es? ¿Sí? ¡Ay, mi amor, está frío y caliente! ¡Ay, yo sí! Y los declaro marido y mujer. Pueden besar a la noche. ¡Qué aburrimiento, mamá! ¡Película, CD, película, película, CD, película! ¡Uy, película! ¡Pues menor, tengo lo último que salió en Hollywood! ¡Pero deje ver, enseño a la mercancía! ¿Tú tienes niños? Sí, sí, hay unos cuantos chiquillos en casa. Tranquilo, que te tengo la película correcta. Tengo a Buscando a Ñemo en el mar clitoriano. ¡Película de última gama! ¡Buscando a Ñemo! ¡Ábrela, ábrela! ¡Es 3D, es 3D! ¡Manito sin lente! ¡No, no, que los hijos míos no saben nada! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No tienes otra, no tienes otra! Tengo allá el link, Tecach y Anuel en intimidad. Al final sale a los Pokémon, mi hija. El final de esa película. ¿Los 3 juntos? No, 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 pero en mi casa vive mucha gente. Tranquilo, no le paro, yo tengo más. ¿Tienes otra, tienes otra? Te tengo la última reencarnación de Akira Torillama. Su último pensamiento es La Bola del Dragón. ¡Apruebes esa! ¡La Bola del Dragón! Sí, 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 es de la que yo voy a ver en mi casa. ¡Hablamos luego! ¡CD, película, CD! ¡Cacaroto, por fin! ¡Cacaroto! ¡Déjame a buscar ese hijo de su madre! ¡Déjame a buscar ese hijo de su madre! ¡Mi líder! ¡Mi líder! ¡Mi líder! ¿Pero qué es lo que le pasa? Que cada vez que lo veo está cabizbajo. ¡Vamos a esto! ¡Líder, ya no aguanto más! Está con mi mujer. Ya yo no puedo estar con ella. Yo la quiero dejar. Pero no puedo, líder. Yo sabía, te di en agua de panty. No, líder, ¿qué agua de panty? ¿Usted sabe que eso con agua de vos él se rompe? Sí, 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 a verla, verla, verla. ¡La embarazate! ¡Se acabó la rumba! ¡Yo lo sabía! No, líder, no sé. Ojalá fuera eso. Los pampers están bajando de precio. Ah, no, es verdad, mi líder, lo que usted dice. Pero ¿y qué fue lo que ella le hizo? Que mi mujer es mi valvera. ¡Wow! ¡Su valvero, mi líder! Usted sabe que yo no puedo dejar. ¿Cómo yo dejo a esta mujer? Mira, me hace los cerquillos derechitos. Me hace los borraditos. Mira, los blue face. Los masajes. Nadie me lo da como ella. ¡Ay, líder! Ya, bro, me la pusiste difícil. Pero tranquilo, mi líder. ¡Busquese otro valvero! ¡Claro! Es muy fácil decirlo. Dejé la suya, entonces. Tú eres loco. Yo soltar a la mía. La mía es mi valvera y mi ayudante de bebida. Salud, mami. Yo no sé qué voy a hacer con esa tóxica. Si quieres que tu marido siempre te sea fiel, métete a Barbera. 9 de cada 10 hombres, nunca cambian de barbero. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso. Ya, mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que noquee a una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. ¡Ay, no, el calor! ¡Agua, agua, agua, agua! No, pero esto es el colmo. ¡Mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina. ¿Tú quieres saber por qué? Sígueme y lo descubrirás. Mírate el closet. ¿Nuestro closet de qué está lleno? De mi ropa. ¡Guau! ¡Siento poder! Bienvenida a nuestro segundo closet. ¿Qué podemos ver aquí? Mi oficina. ¡Qué observadora eres! ¿Cómo tú la ves? Mi ropa interior, baby. Entonces, mujer, ¿dónde pongo mi ropa? Hablo con Bulma para que me la comprime la Corporación Cápsula. ¿Eh? Oh, ya están ready. Está bien, mira. Yo te voy a hacer un espacio en el closet ya. ¡Qué chobero, mío mío! Huelen como a chuleta. Mami, échale un ojo al del internet. Mi amor, si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo. No te pases, te ve... No te pases, te ve... No te pases, te ve... ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! Ay, Dios mío, muchachos, se me quedó el pan. Déjame abocar el pan. Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos. Gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojará de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees, que se estaba acabando. Se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llevar para el médico? Ya me estás comenzando a doler, me apretas, me pediste. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, ojito. Tú estás abusando de mí. ¡Hala, taná! Buenas tardes, bienvenidos. Señor, no. Por ahí no, señor, Dios mío. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mande a alguien rápido, pero ya. Una pregunta, muchachita. Por aquí pasó un manganzón con cara de barro. Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue. Señora, por ahí no se puede entrar, señora. Señora, aquí no puede estar. ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted lo estoy? ¿Usted cambia vida? Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiemela mía y ayúdenme. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí. Está poniendo en pleno mensajamiento. Por favor, alegre. Continúe, discúlpenme. Me salvé de esa. Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre camino. No, mami, es que triofa y por el motivo de Black Friday está dando dos mil dólares de descuento. Yo sé, yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que no quede una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo abajo de la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! ¿Y ahora, papotico, qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. ¿Tienes? Ocho. Yo noventa y ocho. Por casi igual. Eh, no me estés grabando. Eh, no me estés grabando. Eh, que no me estés grabando. No me grabes. Ajá, patrón, porque ya está bañando en el río. Saque mucho dinero usted. Pues por eso, muchacho. Mandé a contratar mil ochocientas noventa y nueve mil novecientas noventa y ocho pipas para llenar todo este río. Ah, entonces todo esto es agua suya. Afirmativo. ¡No! ¡Ay, la onda! ¡Ya! ¡Yo me vas y hago lo que quieras! A ver. ¡Eh! ¡No! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ah! ¡Para qué pasa este! ¡Ahí va el patrón! ¡Patrón! 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 ¡Ay! ¡Ya se me llevó la corriente al patrón! ¿Qué? ¿Qué pedo, Lupe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo, Lupe? ¡No estás haciendo eso! ¡Dile algo, carnal! ¡Dile algo! ¡Dile algo, Lupe! ¡Eso no se hace! ¡Ope, estás mal! ¿Qué te pasa por tu cabeza, Lupe? ¿Qué? ¿Qué crees que haces? ¿Mira cómo andas? ¿Qué? ¿Mira cómo andas? ¡No, Lupe! ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué? ¿Qué te costó bien caro? ¡Uy! ¡Dome, Lupe! ¡Dome, pues! ¡Dome, carnal! ¿Qué? ¡Eh! ¡No se peleen! ¡Eh! ¡No se peleen! ¡Eh! ¡Espérense! ¡Eh! Lupe, quítate, Lupe! ¡Aléjate, Lupe! ¡Eh! ¡Ya no se peleen! ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy rato, locos! ¡Sobres, carnal! ¡Ahorita vengo! ¿Qué hagas, bro? ¿A dónde vas? ¡Ah, voy a ir con mis compas, carnal! ¡Los locos de la esquina, carnal! ¡Es puro malandro, puro maniaco, carnal! ¡Tú no eres malandro, carnal! ¿Qué? ¡Dame, puro loco! ¿Qué? ¡Buro, esas son tus compas! ¡Ah, qué onda, carnal! ¡Dame, Simón, carnal! ¡Puro malandro con el que me junto a ir a carnal! ¡Puro loco del barrio, carnal! ¡Nosotros somos dueños de toda esta esquina, carnal! ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy rato, locos! ¡Hoy vamos a preparar sopa con mi camarón! ¿Qué? Ingredientes Sopa Y un poco de agua Prendemos la estufa Una vez que ya está encendida Ponemos el agua ¡Eh! ¡Eh! ¿Ya está el agua? ¡Ah, sí, es cierto! Una vez que el agua está así Paseamos en la sopa Limoncito Salsita ¡Y ahora sí! ¡A disfrutar! ¡Sobre, carnal! ¡Más extremo! Si aguantas el nivel 10 ¡Voy mil pesos! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, sobres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sobres! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué? ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué? ¡Esperate! ¿Qué? ¡Bro, esperate, bro! ¡Esperate, bro! ¡Ni siquiera estaba prendida! ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! Hoy vamos a preparar Cooktop con mi salchicha ¿Ah no, cómo? Ingredientes Pan ¡Ah no, ese no! ¡Este! ¡Mi salchicha! ¡Prendemos la estufa! Una vez que ya está encendida Ponemos a dorar la salchicha Y pues Y pues Pues ahí va quedando ¡Ah, ya va a estar! ¡Ah, ya se hizo! ¡Ya ahí va a estar! Calentamos tantito el pan Mionesa Salchicha Capsu Y ahora Se cayó un poquito A ver, se cayó un poquito Y ahora sí, amigos ¡A disfrutar! ¡Venga, bro! ¡Ya está lista! ¿Qué? Bro, pero hasta seguro Que estás poniendo inyecciones ¡Ay, pues sí, carnal! ¡Pues sí! ¡Hombre, está bien fácil, carnal! ¡Hombre, está bien fácil! ¡Ah, bueno, bro! Está bien, está bien ¡Ah, dale, volteate! ¡Volteate, volteate! ¡Au! ¿Qué? ¿Bro, qué estás haciendo? Pues poniéndote la inyección ¿Qué? Bro, pero ahí no es ¿Qué? ¿Entonces dónde? Pues en las nalgas ¿Qué? Ah, pues, ¿qué? Soy TikToker, no soy doctor ¿Qué? ¡Ah! ¡Mueve, bato, loco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se quedó la aguja adentro? ¿Qué? ¡Bajas! ¡Mire, bro! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Mueve, bato, loco! ¡Ah! ¡Ah, bro, bro! Si me quitas estos 100 pesos de la mano, bro, te los quedas ¿Qué? ¿Si te los quito? ¿Qué? ¡Sí, sí, bro! ¡Son míos! ¡Sí! ¡No me corto, cabrón! ¡No me... ¡Ah! 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 ¡Mueve, bato, loco! ¿Qué? ¡Bruno, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¿De qué o qué, carnal? ¡Bruno, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! ¡Lo que pasa es que como me dijeron, carnal! ¡Que mi piel es muy seca, carnal! ¡Me dijeron que me echara crema, carnal! ¡Para que no se me resecara la piel! ¿Qué? 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 ¡Bruno, bro, de esa crema no, bro! ¿Esa crema es para los duritos, o para las tostadas, o para las papitas? ¿Qué? ¿Bruno, entonces, cuál crema es? ¿Qué? ¡Bruno, pues, es de esta, bro! ¡Esta crema para el cuerpo! ¡Ah! ¡Con razón yo sentía que algo andaba mal! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya ni pedo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mueve, bato, loco! ¡Bro! ¡Bro, y no, carnal! ¡Me acabo de encontrar una esfera del dragón! ¿Qué? ¡Bro, pero esa no es una esfera del dragón! ¡No, sí, carnal! ¡Hombre, que me la encuentro en Coppel, carnal! ¡Y que la agarro y que me salgo corriendo! ¡Hombre, me siguieron todos los policías, carnal! ¡No, es que todos quieren la esfera del dragón, carnal! ¡Hombre, déjame, le pido un deseo al chelón! ¿Qué? ¡Bro, no puedes, bro! ¡Y aparte es un 7! ¡Ah, bueno! ¡Entonces déjame, voy por las demás, carnal! ¡Acabo que ya sé dónde están! ¡Están en Coppel! ¿Qué? ¡Hoy ya vengo! ¡Mientras, mientras, mandale un WhatsApp al Picoro! ¿Qué? ¡Eh, muy vato loco! ¡Montan tener la ropa mejor! ¡Mamá, no quiero asustarte, pero te hablo desde el hospital! ¡Ay, Oscar! ¡Hace cuatro años que eres doctor y sigues con la misma tontería! ¡Ah, pero es divertido, ¿no? ¡Al rato lleva a la casa! ¿Qué, qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Ah, bro! ¡Esto es un baúl del tesoro, carnal! ¡Y lo que contiene adentro es algo muy valioso! ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí ¡Suéltate con un 50! ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? ¡Simón! Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¡Un pollo! ¡Eh! ¡Eh, dame uno 50! ¡Eh! ¡Eh, muy vato loco! ¿Buenas tardes, oiga? Buenas tardes, buenas tardes Oiga, sí tendrán unos tenis de mi talla Soy del 7 ¡Ah, sí, oiga! ¡Claro que sí! A ver, a ver ¿Esto es...? ¡No! A ver, ¿estas? ¡No, oiga! ¡Eso no son! ¡Ah, bueno! ¡A ver! ¡Ah, son estos! ¿Qué? ¡Son esos! ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? ¡Ah, es mi lonche! ¡Es mi flauta! ¿Qué? ¡Mueh, muere viejo loco! ¡No nos vas a creer! ¡Oh, naik! ¿Qué? ¿Por qué te vestiste así, bro? ¡Ah, qué onda, bro! ¿Cómo me reconociste, carnal? ¡Ah, bro! Porque tú eres el único ridículo que se vestiría así Y aparte, ¿por qué estás así, bro? ¡Ah, bro! Lo que pasa, carnal es que este es mi disfraz, carnal para que la gente no me reconozca, carnal Es que lo que pasa es que como soy bien famoso, carnal La gente llega a pedirme fotos, carnal Y después llegan los helicópteros, carnal Llegan las noticias Llegan los soldados y la FBI, carnal Y no, no Soy toda una celebridad, carnal ¿Qué? Una celebridad, carnal ¡Bro! Pero ni eres tan famoso, bro Y aparte, tú ni eres tan famoso ¿Quién te crees, bro? ¿Te crees yo sin mí, pero qué? Y aparte, igual eres bien feo, bro ¿Cuántos días tienes sin bañarte? ¡Ah, hombre! Y luego partirá todo torcido y crecido ¡Eh! Muy gato loco ¡Hermoso! ¿Qué, bro? ¿Pero qué haces aquí? ¡Ah, bro! Lo que pasa es que mi vehículo se quedó sin gasolina, mira ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, bro! ¿Tú no tendrás gasolina? ¡Ah, sí, bro! A ver, por aquí está A ver, déjame checo ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, mira! ¡Aquí está tu gasolina! ¡No, bro! La gasolina es como un líquido, carnal ¡Se parece más... ¡Sí! ¡Ya sé cómo es la gasolina! ¡Pinche loco! Cuando sales al recreo en el colegio ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales Yo un helado de fresa Pues yo un bocata de salmón ahumado ¿Qué es más nutritivo? Pues mi helado está más rico Pues me da igual ¡Ahí va! ¡Por ahí viene Rulas! ¡Ahí va! ¡Comeros la merienda rápido Que si no nos la quita! ¡Sí! ¡Está frío! ¡Que viene! ¡Eh! ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando ¿Ah, sí? ¿Qué están merendando, Santi? El lago de fresa Y no te voy a dar ¿Que no me vas a dar? ¡Tremadilla! ¡Rulas mi helado! ¡Ah! ¡Nadie, tú, esto está helado, tú! ¡Ah! ¡Me duele la cabeza, tronco! ¡Pero qué mierda de helado es este! ¡¿Tú de qué vas?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo, tú! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh, mi pelo! Ir al colegio en las películas Guzmán Veo que tú también has llegado al colegio en patín Sí, me lo ha conseguido mi padre Sí, sí, es súper exclusivo, Carla A ver, por favor, vamos a tomar apuntes Así que, por favor, sacad vuestras tablets, ¿sí? Ir al colegio en la vida real ¿Perdone? ¿Qué? ¿Sabe cuánto falta para el autobús? ¡Calla! Vale, vale A ver, por favor, voy a corregir el ejercicio 4, ¿vale? Así que vamos sacando nuestras libretillas No me pinta el boli Niños de antes, en el cine Siguiente Yo, hola, pequeñín Quería dos entradas para las aventuras de Peppa Pig Uh, gran película Perfecto Voy a poner esto para estar más alto Ay, qué guay, qué ganas de que empiece la peli, chicos A Peppa le encanta saltar en los charcos Me hago pis Vamos, Peppa Pig Tú puedes A ver, niño, nos callamos ya un poquito Perdón, perdón, es que la peli está muy emocionante Hay que ver con el crío Niños de ahora, en el cine Siguiente ¿Qué pasa, gorrilla? Hola, hola Mira, escúchame Pongo de tres entradas para la película que más miedo de Ah, la que salió hace tres días Esa, esa Bueno, bueno Vamos a ver la peliculita La cachimita Las palomitas Perdona, en el cine no se puede fumar ¿Cómo que no? Anda, tira que te enchufo, ¿eh? Me cago Vale, vale Mira, mira Joder, colega Vea tostón de película, macho Cuando el profesor hice la nota del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? Ya, Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un tres con uno Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro tres Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira, el charlatán ¿Cuánto es uno más uno? Dos Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un cuatro con cinco Madre mía, Paula Sí, carnitos, no te harías tanto porque tú tienes un cero Cuando te expulsan del colegio Llevas todo el curso molestando Suspendiendo los exámenes Así que, Carlitos, lo siento Pero quedas totalmente expulsado de este colegio ¡No! ¡No! Y ahí está Carlitos Recién expulsado de su colegio Su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano Madre tú, que ya estamos llegando Oyes, ¿en el avión se puede fumar? Ay, Carlitos, nunca cambiarás Hola, este soy yo, Carlos García Más conocido como Carlitos O el niño de calle Y este de aquí es el Miguel El Miguelín Un colega de toda la vida ¿Y tú sabes qué clase, eh, macho? Eh, tío, pues no sé Yo creo que es esa ¿Esta? Ok, guys Exactamente A ver Ok Chavales, que ya estamos aquí ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos ¿Nos sentamos ya o qué? Let's go Los de la primera fila Comiendo en clase Sí Eh, Javier No estarás comiendo en clase ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup, porfa No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Que sí quiero comerte ¡Avio! ¡Avio que sí! Los de la primera fila Copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando En el examen? Eh, no Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espera Ahora sí Paula ¿La pregunta de la revolución industrial Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, sí ¿En qué año Empezó la revolución industrial? Mil setecientos sesenta Mil setecientos sesenta Vale, vale, vale De locos ¿En qué año Que no lo he escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, eh Mil setecientos sesenta Vale, gracias Cuando te encuentras A tu profesor En el supermercado Una besta Javi, Javi ¿Qué, qué? ¿Ese no es tu profesor De matemáticas? Sí, sí Pero no le digas nada, por favor Hijo, que sí Venga, vamos a saludarle Mamá, por favor, no Que sí, que ya verás ¡Profesor! Aquí, aquí Hola, hola Qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien Mamá, por favor Que es mi profesor Hola, buenos días Hola, bueno Tú deberías ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo Bueno, yo soy la mamá de Javier ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, Javi? Mal Y bueno, ¿qué tal soporta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente se porta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? Me dijo No, no, bueno En el último examen tiene un 3 ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que Javier, tu madre no se la puede mentir Bueno, vámonos ya, ¿no? Cuando ponen una película de miedo en clase Bueno, hoy, como tenemos una hora libre Vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Bien! ¡Toma! Bueno A ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas Peppa Pig y sus amigos Mickey Mouse y sus Mickey herramientas ¡Ojo, profe! Pero esas son un truñamen Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película Bueno, bueno, tranquilitos Hombre, ya, con el Rulas Bueno, seguimos Peter Pan 2 O un silencio oscuro en la noche ¡Esa, esa, tú! ¡De miedo! No, no, de miedo no Sí, sí, de miedo sí Voy a apagar las luces para que dé más miedo ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! ¡Madre, tú! ¡Me está dando miedo hasta mi coleguita! Bueno, bueno, venga, que empieza Niños de antes, en un restaurante Muy bien Y para el peque Pues mira, yo voy a querer El menú infantil Que viene con macarrones Fanta de limón Y de postre, un helado de chocolate Perfecto En 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias ¡Qué rico! Niños de ahora, en un restaurante Muy bien ¿Y para el peque? ¿Cómo que el peque? Te enchufo así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón Mira, que no me calientes Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha Con las patatas más grandes que haya ¡Eh! Y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí Enseguida te lo traigo A ver, el camarero ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento Venga, perfecto Pero, hijo, que te han dicho que no ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba A ver, por favor Voy a poner un poquito de música relajante Que estás tú muy apagado Van con motor Hola, en esto estamos en 64 Hombre, ¿y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en las fotos no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, ¿y ejercicio lo hago? Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, vamos a mirar No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, pero te vas, vamos a hablar No, 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 yo me voy, ¿eh? Espera, hombre Pero dos Tampoco Tampoco eres tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! Vaya nariz Oye Oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, tío Chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras, que él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya la he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper, vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje? Ay, ¿qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda, que no te vea nadie Pero es que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza, me estás haciendo pasar el... Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay, 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 ay ¿Para qué tengo yo que cobrar contigo? ¿Para qué has que cobrar contigo? Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño ¿Para qué no es para tanto? Ay, Dios, te has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Ay, pues me da igual ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, ven, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría ¡Pues subete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira, me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ah! Uy, ¿qué ha sido eso? ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris ¡Ah! ¡Puta patrera! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo Y mira, ha echado frutos ¿Cervezo? Sí, sí ¡El árbol de la birra! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las marzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¡Ja, ja, ja! ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! Anda, que te doy ¡Ja, ja, ja! Anda, ¿y esta? Porque está grande Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco O sea, una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como... Como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Dónde está! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡Corre! ¡Corre, ostia! ¡Vámonos! Che, mate Me voy a hacer un par de compras ¿Por qué eres tan pendejo, hijo de tu chingada madre? ¡No se puede ser más pendejo de los pendejos! Hola, ¿cómo le va? Estaba buscando un suéter así azul ¿Tenés alguno? Y bueno, mirá que tenés un suéter muy lindo Muy, muy peludito Tomá Ah, mirá que lindo Sí, está lindo Qué lindo Que re suavecito ¿Cuánto está? Ese modelito está a 30.000 pesos Pero bueno, tenés un 30% de descuento con efectivo ¿Cuánto? 30.000 pesos, reina Bueno, doy una vueltita y ya vuelvo ¿Dale? Dale ¡No! 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 Ay, mirá esta foto Esta era mami cuando era chiquita Tenía toda Ay, ma, saliste hermosa Sí Y justo ese día fuimos con tu papá Hace tantos años ya Fuimos al parque de la costa, era, ¿no? Sí, mi amor No, tremendo ¿Y qué pasó? Y bueno, hijo, va pasando el tiempo La gente se va poniendo vieja Le van saliendo arrugas Y es lo común No, papá, yo decía ¿Qué pasó en la montaña rusa? ¿Estuvo buena? Viejas tenés las bolas, pelotudo Dame la foto Ay, está perseguido No No, boluda No estoy perseguido Vos sos un rata que no me da ni una cama para dormir Ay, Franco, pero te dije que no entramos en mi cama Si no, yo te la prestaría Miradeli Ves, Franco, no es de mala Entramos acá El chiquitita Abrí Tik Tok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter Y no recuerdo por qué agarré el celular ¡Papá! ¿O la ambulancia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima Siempre que me pongo estas medias, mi hermana dice que le da vergüenza salir conmigo Miren esto Bueno, Viole, ¿vamos? No, con vos así yo no voy a salir Pero, ¿por qué? ¿Qué te molesta las medias, boludo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? La tablet ¿Vos me pediste prestada la tablet? Me, me, podés, podés prestar, prestar, la tablet, la tablet A ver, decilo todo de vuelta ¿Me podés prestar la tablet? Mati, ¿me podés prestar la tablet? ¿Me podés prestar la tablet? No No, 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 no Tené la bien, alumbrame acá, abajo ¡Ahora tenete la voz, piratudo! Si no que vas a romper una lámpara, boludo Viste, me la compré ayer Papá, esa es mía ¿Cómo? Tampate eso, por favor, no sea ridículo No, no, no No, no se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matiás? Tenés 20 años Cállate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Tres Cuatro Cinco Tres Bueno, vamos a comer una Big Mac Bueno, dale, tirá que te atajo ¡Tirá que te atajo! Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara ¿Cómo traes? Quiero ver el continuo de mi otra ¡Uuuuuh! Como en los parques de Disney Ay, yo no, no, me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor Hola, en esto estamos 64 ¡Hombre! ¿Y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Hombre, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, al final ¡Ja, ja, ja! ¡A que tengo! ¡A que tengo! ¿Qué? No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, ¿dónde vas? Vamos a hablar No, no, no Yo me voy, ¿eh? Espera, hombre Espera, ¿dónde vas? Tampoco Tampoco es tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! Vaya nari Oye, oye Buenas tardes, ¿vale, tío? Venga, tío Chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista Tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras ¡Él también está corriendo! Madre mía Menos mal que ya la he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper Vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje? Ay, ¿qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda Que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza Me estás haciendo pasar el... Ay, Dios Se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! ¿Por qué tengo yo que joder contigo? ¿Por qué tengo yo que joder contigo? Mamá, que no es para tanto Que es un tatuaje súper pequeño ¿Por qué no es para tanto? Ay, Dios Tío, has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá Pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Ay, pues me da igual ¡Gargonzoso! Así me lo pagan Hola ¿Qué tal? Ay, hola ¿Qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da? Si no te vas a subir ¡Ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, ven, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa Me encantaría ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira Sí, sí Me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! El perro del vecino Bueno, da igual No tenía pedigris ¡Ah! Puta madera ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuántos días que no nos veíamos? ¡Famila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira El año pasado planteé aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¿Cervezo? Sí, sí El árbol de la birra Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las marzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¿No dicen que hay que comer fruta? Pues toma La primera Anda, que te doy Anda ¿Y esta? Porque está grande Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, barro! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! Ahí va ¡Ostras, mierda! ¡No, chaval! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡Corre! ¡Corre, hostia! ¡Puta manera! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cervezo? ¡Sí, sí! ¡El árbol de la birra! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las manzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¡Ja, ja, ja! ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, que te doy! ¡Anda! ¿Y esta? ¿Por qué está grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, barro! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como... Como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! ¡Oi va! ¡Ostras! ¡No, chaval! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta lo fastidia toda la cosecha! ¡Corre! ¡Corre, hostia! ¡Ja, ja, ja!